Música Hola amigos, venimos con otro nuevo video, es que andamos grabando lo que es la naturaleza Pura naturaleza, lo que es San José el Naranjo, muchachos Y pura subidona Y pura subidona Bueno pues aquí vamos, aquí vamos trepando lo que es una estrepadona y grabando lo que es pura naturaleza Gracias Descanso, descanso Bueno pues amigos, aquí venimos andamos en una, como un turbo muchachos Andamos como un turbo aquí este, bueno más que todo mostrándole estos paisajes, lo que es aquí en este lugar San José el Naranjo ¿Cómo se siente muchachos andar aquí disfrutando lo que es el aire puro? Súper feliz, felices y contentos Felices y contentos Y el chico Rana, llena cansadito Más o menos, más o menos No, no me cansa usted ¿No va? No ¿Y don R? También lo mismo como dice el rango Mira José Rope, siempre echándole ganas Que chica lindo Siempre echándole ganas va Mira José Rope Y andamos mostrando la naturaleza lo que es este, aquí en este lugar San José el Naranjo Y tenemos la pequeñita Jennifer, ¿cómo se siente Jennifer andar aquí disfrutando de esta naturaleza de San José el Naranjo? Yo me siento muy feliz de estar aquí con todos disfrutando de la naturaleza Así es Y María Elena anda cansada ya Sí va ¿Cómo se siente andar disfrutando de aquí lo que es este lugar del naranjo? Pues contenta, andamos disfrutando de la naturaleza Así es ¿Y el chinito? Chinito lo veo cansado Cansado el chinito Yo teniendo el palo está porque no se caiga No, el palo está teniendo el Eso No, yo no estoy cansado con todo ahorita Bueno este Vamos a seguir lo que es el recorrido Mira, mira, mira cómo se ve Mango pero no tiene No, no hay mango Ya va el tiempo así, Flor Mira qué bonito este jardín Esa flor es bonita Esa flor está bonita Esa flor ve No, pero no voy a flor Y Cristian, ¿cómo se siente Cristian andar aquí disfrutando de esta naturaleza? Yo me siento contento porque andamos visitando la naturaleza, bien bonita está hoy Así es pues, aquí andamos grabándoles a los amigos y auditores pura pura esta naturaleza Mire cómo se ve Les vamos a dar unas tomas pero chuladas de chuladas Así es Unas tomas bien hermosas que les vamos a mostrar en este video Está bien bonito Así es Es que como es como montañita se mira bastante Es montaña No, es que se grito pero es montaña Sí Bueno, vamos a seguir caminando Caminemos Si me ve trotando Dice Si me ve trotando Junto a la pista Que chévere No me ve la mano Soy palato y vista Que chévere 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 Bueno, pues cariños amigos Suscriptores Pues Nosotros andamos haciendo todo lo Bueno, más que todo lo posible Para compartir videos bonitos con ustedes Para que les gusten Para que les gusten Así es Y mostrarles lo que es la naturaleza lo bello que tiene este lugarcito el San José, el naranjo maranja no, naranja un montón de maranjas allá está de ahí ya van a ser una flor de guisote allá está en el cojollo allá está en cojollo la planta no se ve flor está en capullo ya sale la flor de guisote mire que bonito se mira aquí como es un poquito más el lado donde nosotros vivimos estamos situados por eso no se cultiva pero mire esa ya va así es y la otra también igual eso es como que se mira como pilludas las hojas son las flores donde nace la flor nacional de Nuestro Índio de Salvador estas personas aquí viven en lo bonito esto va más bonito mire las florcitas aquí no pones jabono que las florcitas aquí esa flor se llama camarón 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 terrestre camarón bueno pues llegamos a lo que es al bordo algo cansadito pero ahí venimos felices contentos Gerardo yo no vengo cansado no es que fundidito fundidito viene que hemos trepado buena trepadita así es bueno pues vamos a seguir caminando hasta donde nos va bueno donde vamos a llegar donde está el carro va donde va a llegar el carro a traerlo yo siempre recargo las baterías porque para andar siempre no cansarme yo me traigo dos baterías se me descarga uno pongo la otra una adicional trae yo puedo siempre andar al 400% como dicen que hombre hombre prevenido vale por eso eso o mujer prevenida puedo ayudar al 400% se les había quedado Cristian es que ese ya viene cansado descansando se había quedado ahí en la trepadita viene la naturaleza y puedo pasar aquí volando voy a volar vamos pasando el rillo bravo vamos pasando el bravo rillo bueno pues aquí vamos para lo que es caminando lo que es este lugar San José Naranjo así es bien está bonito bien chulo bien bonito bien natural aquí es bien bonito bien hermoso así es bien lindo hermoso chulo beautiful bueno pues queridos amigos y suscriptores así es como vamos a estar compartiendo estos videos esperemos que les guste y los veremos en el próximo en el próximo like en nuestro canal y en los comentarios